Buenas noches, misiones, todos ¿Dónde están los hinchas del río en esta noche? Y los hinchas de boca Dice En este ruto no serás feliz Si no te llevas, no te vas a vivir Si no te llevas, no te vas a vivir Si no te llevas, no te vas a vivir Si no te llevas, no te vas a vivir Misiones, todos Que se llevas, no te vas a vivir Si no te llevas, no te vas a vivir Si no te llevas, no te vas a vivir Si no te llevas Luzando la cabeza Y los hinchas de boca En este ruto no serás feliz Dice Dice El que no levanta la mano sube Viva, 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 viva ¿Por qué te piste sin dazo? Recibe tu chiquillo, amor sincero Para perderte así, porque me fui deshilo Ando grande por su vida Y que me dejo aquí, y que me dejo aquí Y que me dejo aquí, y que me dejo aquí Y que me dejo aquí, y que me dejo aquí Y que te beso con tu suerte Y no soy yo, no soy yo Y que me dejo aquí, y que me dejo aquí Con mi amor, que solo son ríos Hasta hoy en el día, para mí Quiero hacer reír Y la mujer más linda se puede creer En la vela, por su vida, y que me dejo aquí Y que me dejo aquí, y que me dejo aquí ¡Gracias! ¿Dónde están los aplausos para esos pibes? Y para todos ustedes, muchísimas gracias.